No ha hecho nada, que no ha hecho nada, dice. Y mira cómo ha dejado Ascorcón. El castellano también, también ha sido inhabilitado. También, bueno, pero ese ya, ese ya... De eso no habla nada la Sexta, ¿eh? No, no, no. La Sexta, ni ninguna cadena habla de esto, de Ascorcón, ni de Arroyomolinos, ni de Móstoles, que tantos diputados, de eso no habla nada, nada, nada. No, venga, mejor y andar. Bueno, pues nada, mucho, mucho. Nada. Nada.